Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un cóctel súper fácil que ve en TikTok y también en Instagram. Vamos a hacer Fanta con leche condensada, una combinación medio rara, aunque yo tomé Coca-Cola con leche y es súper rico. Vamos a ver este cóctel qué tal nos queda, así que empecemos. Primero vamos a sacar la mitad de la gaseosa. Un poquito más. Creo que ahí estoy. Y vamos a poner la leche condensada. Creo que ahí está bien. Y cerramos. Y lo vi que lo mezclamos así. Oh, nos quedó medio raro. Un color raro. Creo que ya está bien. Vamos a agregar hielo. Acá tengo. Y en otro vaso tenemos un poco de Fanta y vamos a agregar dos onzas de vodka. También he visto que le ponen ron. ¿Qué nos va a salir de esto? Y vamos a ponerlo. Y vamos a ponerlo. Listo. Como decoración le pondré sus hojitas de hierbabuena para que nos quede aún más bonito. Listo. Ahora vamos a probarlo. Ahora vamos a probarlo. Acá tenemos la cañita, así que vamos a probarlo. No está nada mal. Está delicioso, rico. Así que prepáralo para que lo prueban. Salud. Bien. Y no hacéis. No. Bien. Tomar o chile. Aquí y cinco. Muy bien.